Música Bendecida noche hermanos de Radio Natividad Gracias por estar en sintonía de la 101.7 FM Y la 95.7 FM Continuamos con esa gran obra de oro Que nos ha dejado la reina del cielo En el reino de la divina voluntad Vamos entonces en esta noche Hemos llegado al día número 10 Al décimo día Qué hermoso, qué grande Y qué grandes lecciones espirituales Nos ha dejado esa gran reina del cielo Con ese gran fiat Ese fiat que nos dice que lo hagamos Que sea con consentimiento Que hagamos esa divina voluntad Del Padre Celestial Recordemos que el fiat se trata De que se haga tu voluntad La voluntad del Padre Es que se haga o que se dé consentimiento Ya que gracias a este fiat Es que María le dio el consentimiento a Dios Para que se hiciera según el ángel lo había dicho Ya que al dar María el sí Esta gran palabra cambió el destino de la raza humana Y fue parte esencial En la misión de la Santísima Virgen De nuestra mamita María De la reina del cielo Por eso vamos a seguir venerando A esa reina hermosa Bondadosa, preciosa A esa reina que es la única La grande La que con ánimo y contentos Vamos a pedirle que nos siga bendiciendo Ya hoy vamos en el día número 10 Qué hermosa Qué hermosa ha sido toda esta recopilación De estos 10 días Donde el Señor nos pide Donde el Señor nos dice Que hagamos su voluntad y no la nuestra Recordemos que el propósito de este libro Es que nos acojamos con amor A la divina voluntad del Señor A ese gran reino del FIAC divino Y que ella siempre escribirá nuestros nombres Con letras de oro en su sagrado corazón Gracias mamita María Gracias por estar siempre junto a nosotros Como estuviste allí Junto a tu hijo allí A los pies de la cruz Vamos a iniciar entonces Con esa gran oración de la divina voluntad Vamos a decirle Señor Jesús Con tu divina voluntad Y en tu divina voluntad Te amo Te bendigo Te adoro Te doy gracias Te reparo Te reconozco Te alabo Te glorifico Y te pido perdón Por todos mis pecados Y por todos los pecados Del mundo entero Y de cada uno de ustedes que están allí En sintonía de Radio Natividad Y te suplico Que venga ya Tu divina voluntad A reinar en nosotros Y que nos guíes Y protejas como hijos De tu divino querer Amén Amén Y amén Que hermosa Que oración tan hermosa Por eso hoy quise venir con ustedes A También a que ustedes Pudieran A compartirla con ustedes Para que ustedes también Le pidieran al Señor Que se haga siempre Su divina voluntad Que por encima de lo Todo lo que nosotros querramos Que siempre hagamos Su divina voluntad Iniciamos entonces Con esa gran reina del cielo Y con nuestro amado Jesús Y el Padre Celestial En presencia Porque siempre En cada oración Nosotros los tenemos Y después de ese gran rosario Que le hemos hecho A mamita María Donde la hemos coronado Con esas 53 rosas En este mes Dedicado a ella A venerarla a ella Como esa gran reina del cielo A esa madre intercesora Por todos nosotros Sabemos que no hay cosa Que ella le pida A su amado Hijo Que él no nos conceda Por eso sigamos allí Con Ferviente devoción Ante el Santo Rosario Y todas las oraciones Que podamos hacer Porque hay muchas formas De llegarle a nuestro Señor El Rosario La Eucaristía Tantas oraciones Tantas novenas Pero aquí estamos Señor Como tú quieres que estemos Junto a mamita María Venerándola Como esa gran reina Como tu madre Y como nuestra madre Nuestra reina del cielo Sabiendo que ella Quiere que nosotros Siempre Estemos en el reino De tu divina voluntad Señor Vamos a iniciar entonces Con la oración A la reina del cielo Para cada día Del mes de mayo Reina Inmaculada De este reino Admíteme como hija tuya A vivir en él A fin De que no esté Más desierto Sino poblado De tus hijos Por eso Soberana reina A ti me confío A fin de que guíes Mis pasos En el reino Del querer divino Y estrechada A tu mano materna Guiarás Todo mi ser Para que haga Vida perenne En la divina voluntad Tú Me harás de mamá Y como a mi mamá Te entrego Mi voluntad Para que me la cambies Por la divina voluntad Y así pueda estar segura De no salir De su reino Por eso te ruego Que me ilumines Para hacerme Comprender Qué significa Voluntad de Dios Décimo día La reina del cielo En el reino De la divina voluntad Alba que surge Para poner en fuga La noche Del querer humano Su nacimiento glorioso El alma A la reina Del cielo Eme aquí Oh mamá santa Cercana A tu cuna Para ser espectadora De tu nacimiento Portentoso Los cielos Estupefactos El sol Te fija Con su luz La tierra Exulta de alegría Y se siente honrada Por ser habitada Por su pequeña Recién nacida Reina Los ángeles Hacen competencia Para rodear Tu cuna Para honrarte Y estar listos A tus indicaciones Así que Todos te honran Y quieren festejar Tu nacimiento También yo me uno A todos Y postrada Ante tu cuna Ante la cual Veo como Ractados A tu madre Ana Y a tu padre Joaquín Quiero decirte Mi primera palabra Quiero confiarte Mi primer secreto Quiero vaciar Mi corazón En el tuyo Y decirte Mamá mía La tenebrosa noche Del mundo Del humano Querer en mi alma Y en el mundo Entero Así Sea tu nacimiento Nuestra esperanza Que como nueva Alba De gracia Nos Regenere En el reino De la divina Voluntad Lección De la recién Nacida Reina Hija De mi corazón Mi nacimiento Fue prodigioso Ningún otro Nacimiento Puede decirse Igual al mío Yo encerraba En mí El cielo El sol De la divina Voluntad Y también La tierra De mi Humanidad Pero tierra Bendita Y santa Que contenía Las más Bellas flores Y si bien Recién Nacida Apenas Yo contenía El prodigio De los más Grandes Prodigios El querer Divino Reinante En mí El cual Encerraba En mí Un cielo Más bello Un sol Más Refulgente Que el de la creación Del cual Era también Reina Contenía Contenía También Un mar De gracias Sin confines Que murmuraba Siempre Amor Amor Hacia mi Creador Por eso Mi nacimiento Fue El verdadero Amanecer Que pone En fuga La noche Del humano Querer Y conforme Iba creciendo Así Formaba La aurora Y llamaba El día Esplendidísimo Para hacer Surgir El sol Del verbo Eterno Sobre la tierra Hija mía Ven A mi cuna A escuchar A tu pequeña Mamita En cuanto Nací Abrí los ojos Para ver Este Bajo mundo Para ir En busca De todos Mis hijos Para encerrarlos En mi corazón Darles Mi materno Amor Y Regenerándolos A la nueva Vida De amor Y de gracia Darles El paso Para hacerlo Centrar En el reino Del fiar Divino Del cual Era poseedora Quise Hacerla De reina Y de madre Encerrando A todos En mi corazón Para poner A todos Al seguro Y darles El gran don Del reino Divino En mi corazón Tenía lugar Tenía lugar Para todos Porque para quien Posee la divina Voluntad No hay estrechezas Sino amplitudes Infinitas Por eso Te vi También a ti Hija mía Ninguno Se me escapó Aquel día Todos festejaron Mi nacimiento Y también Para mí Fue fiesta Más sin embargo Al abrir Mis ojos A la luz Tuve El dolor De ver A las criaturas En la densa noche Del querer humano O En que abismo De tinieblas Se encuentra Envuelta La criatura Que se hace Dominar Por su voluntad Esa es La verdadera noche Pero noche Sin estrellas A lo más Algunos rayos Fugaces Que fácilmente Son seguidos Por truenos Que rumoreando Acumulan Más Densas Tinieblas Y descargan La tempestad Sobre la pobre Criatura Tempestad De miedo De debilidades De peligros De caídas En el mal Mi pequeño corazón Quedó traspasado Al ver a mis hijos Bajo esta horrible Tempestad En que la noche Del humano Querer Los había Arrollado Ahora Escucha A tu mamá Estoy en la cuna Todavía Soy pequeña Ve mis lágrimas Que derramo Por ti Cada vez Que haces Tu voluntad Es una noche Que formas Para ti Y si tú Supieras Cuanto mal Te hace Esta noche Llorarías Conmigo Te hace perder La luz Del día Del querer De ese querer Santo Te voltea De cabeza Te paraliza En el bien Te rompe El verdadero amor Y quedas Como una pobre Enferma A la que le faltan Las cosas necesarias Para curarse Ay hija mía Hija mía Querida Escúchame No hagas más Tu voluntad Dame tu palabra Dame tu palabra Que contentarás A tu pequeña mamita Mamita santa Me siento Me siento Me siento temblar Para mí Para mí Y para todos El reino De la divina Voluntad Sobre la tierra Hoy Para honrarme Te regalo Esta florecita Vendrás Tres veces A visitarme En mi cuna Diciéndome Cada vez Celestial Niñita Hazme Renacer Junto Contigo En la vida De la divina Voluntad Mamacita mía Haz surgir El alba De la divina Voluntad En mi alma Que así sea Que siempre Renazca Esa divina Voluntad En nuestra Alma Vamos Hoy Con esa Gran voluntad A decirle A mamita María Tres veces Que ella es Nuestra reina Del cielo Y que queremos Junto con ella En la vida Hacer Esa divina Voluntad Del padre Celestial Amén Oh santísima Virgen María Reina del rosario Y madre De misericordia Que te denaz De manifestar En fátima La ternura De vuestro Inmaculado Corazón Trayéndonos Mensajes De salvación Y de paz Confiados En vuestra Misericornia Maternal Y agradecidos A las bondades De vuestro Amantísimo Corazón Venimos A vuestras Plantas Para rendiros El tributo De nuestra Veneración Y amor Concédenos Concédenos Las gracias Que necesitamos Para cumplir Fielmente Vuestro mensaje De amor Y la que Os pedimos A ti Para que se Conceda La divina Voluntad Del padre Eterno Si ha de ser Para mayor Gloria De Dios Honra Vuestra Y provecho De nuestras Almas Amén Amén Y amén Muchísimas Gracias A todos Ustedes Que están Allí Escuchando Ese fiat Divino Ese fiat Que nos Da Nuestra Reina Ese fiat Al cual Decimos El llamado Materno De la Reina Del cielo Es decir El llamado A esa Voluntad Que Mamita María Esa Reina Amorosa Del cielo Esa Reina Tierna Y Humilde Que dijo Si A todos Nosotros Para salvarnos Nos bendiga En esta Noche Nos siga Dando Esa Gran Voluntad De seguir A sus Pies Y de Seguirla A ella Como esa Reina Amorosa Que intercede Siempre Por todos Nosotros Recuerden Que estuvimos Bajo La bendición Del Dios De Israel Con la Protección Del Espíritu Santo Y la Dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Los Espero Nuevamente Mañana Y Continúen En Sintonía De Radio Natividad Ya viene La Santa Eucaristía Que es El culmen De Toda Oración Que Dios Y La Santísima Virgen María Nos Bendiga Y Nos De Una Noche Reparadora A Todos Feliz Y Bendecida Noche Para Todos Amén Amén